No quemo de llorancias, amor y calma Por fumar, da luna fatiga Siento que está por fin arma, y a la luna me salta Y guardi la palera, si el record Y escampan el canyell, totes las caras Y guardi la palera, si el record Gracias por ver el video.